Pedro Sánchez está desesperado. Las informaciones sobre Begoña Gómez volvieron este 29 de mayo a la sesión del control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Fijón, líder del Partido Popular y de la oposición, fue con toda la munición frente a un jefe del Ejecutivo que se dedicó a empantanar el terreno sacando otra vez más la máquina del fango. Pero quien quedó embarrado fue el propio inquilino de la Moncloa por su negativa a dar explicaciones en sede parlamentaria. Esto es lo que le decía. Señor presidente, como le dije cuando se destapó la trama a Coldo, usted lo sabía y lo tapó. Ayer conocíamos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles. Por eso comprenderá que este Congreso le exige que nos explique esta investigación judicial por corrupción, por tráfico de influencias que afecta directamente a la Moncloa. Como es habitual, Pedro Sánchez evitó responder y dar explicaciones sobre el caso de corrupción que afecta directamente a su mujer y se despachó con evasivas y atacando directamente a los medios de comunicación. Esto es solo un ejemplo de lo que dijo. A este ritmo no va a quedar fango en este país. Os dejamos con las virales palabras de Núñez Ceijó, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Suscríbete. ...salen nuevas informaciones sobre contratos y negocios de su esposa con empresas participadas del gobierno. Usted lo sabía todo y lo tapó. ¿Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es fanco, señoría? Señoría, mintió. Mintió. Mintió en las radios. Mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango? No use más excusas, señoría. No use usted al pueblo argentino. No use a usted la noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí. No lo use para no darle explicaciones al pueblo español. Señoría, la Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto. Le vuelvo a reiterar. Acabe con esto. No se puede seguir así. No se puede seguir así.